Vamos a hablar hoy de la estadística descriptiva en Excel, si había escuchado que tenían algún conocimiento de ese tipo de estadística ya había trabajado algo de eso vamos simplemente a repasar y vamos a ver las gráficas también voy a entrar a compartir aquí la pantalla listo entonces voy aquí ya tengo aquí mi ejercicio abierto voy aquí a abrir el taller voy a abrir aquí el taller entonces aquí vamos a entrar curso Excel intermedio y aquí vamos a entrar a este taller de acá vamos a mirar entonces esta parte solo es repaso entonces aquí hablamos de que es la estadística, la rama de las matemáticas que recolecta, representa y caracteriza un conjunto de datos listo, dos tipos de variables las cualitativas que no son medibles y las cuantitativas que son medibles como la presión producto, los ingresos anuales unidimensionales que solo recogen información sobre una característica de edad de los alumnos con el conjunto de valores numéricos eso es una variable estadística, la variable bidimensional que recoge información sobre las características de la población por ejemplo la edad y la altura de los alumnos de una clase y las variables pluridimensionales que recogen información sobre tres o más características esto ya hace referencia como una encuesta hay otro tipo de variables que son las discretas que solo son valores enteros numéricos los que me muestran y las continuas que si son valores en decimales bueno que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar una variable el comportamiento de una variable, entonces primero que el individuo el elemento que hace parte de la, o sea aporta la información sobre el fenómeno que se estudia la población conjunto de todos los individuos que aporten información sobre el fenómeno que se estudia por ejemplo si se estudia el precio de la vivienda en una ciudad la población total serán las diversas viviendas de dicha ciudad y la muestra su conjunto de seleccionado aleatorio sobre esa misma población en este caso siempre debe ser así datos hectarísticos entonces aquí ya lo dijimos discretos y los continuos hay unos discretos que son discretos son unos datos discretos que surgen de un proceso de conteo y unos continuos que son respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición escalas de medición entonces puedes medir primero es comparar una característica de la medición tiene la posibilidad de este de variación la validez y confiabilidad de medición depende de una variable de decisiones que tomo para operarla y lograr una alegría de jugada comprensión del concepto ubicando o quitando imprecisiones y ambigüedades caso contrario la variedad le corre el riesgo inherente de ser invalidada debido a que no produce información confiable entonces hay varios tipos de mediciones nominal que aquí en el caso solo se establecen categorías que son nombradas no tienen un orden específico pueden ponerle números pero con el propósito de medir más fácilmente más que todo ordinal que aquí si hay un orden una encuesta cuando yo hablo de si está de acuerdo con alguna pregunta una opinión pues aquí ya me da un orden no puedo poner desacuerdo entonces de acuerdo pues aquí ya hay un orden no es numérico y esta que es muy aplicada en la estadística que es la de intervalo que se miden unos intervalos para poder por ejemplo de 10 a 100 en una población puede ser de 10 a 10 mil a 20 mil a 30 mil en la temperatura pues el intervalo es de un grado centígrado medición de razón entonces ya son tres incluye las tres anteriores niveles de medición las características de los tres niveles de medición explicado bueno aquí vamos a hablar ya de esta parte vamos a organizar los datos cualitativos en este caso porque da una cualidad califica si lo vamos a decir de esa forma obviamente esto es un cuantitativo porque esto puede contarse no pero en este caso es una cualificación de de este de este ejercicio que lo que dice es y es el que vamos a resolver entonces supóngase que se ha preguntado un conjunto de n personas qué opinión tienen acerca de la instalación de playas en la ciudad de méxico en que el gobierno del distrito federal ha hecho a partir de de las del 2007 las n respuestas se encuentran en una escala que van de 1 a 9 donde uno representa un total desacuerdo con la medida mientras que 9 sugiere significar un acuerdo total entonces aquí que es lo primero que me da el ejercicio un conjunto de datos que corresponde a las votaciones aquí pues obviamente me va a expresar un orden del más de la votación más baja que es 1 a la más alta que es 9 entonces vamos a mirar aquí me preguntan qué es lo que debo resolver cuántas personas fueron encuestadas cuál fue la respuesta más frecuente cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 en la escala es decir cuántas personas se encuentran en desacuerdo los datos deben organizarse para poder analizarse inicialmente eso es lo que debe hacerse y aquí podemos aquí ya se puede determinar la frecuencia de cada de cada votación aquí con el Excel se van a dar cuenta que es mucho más fácil y vamos a hacer una tabla de frecuencias que me va a dar esto ¿listo? ya con esa tabla de frecuencias puedo yo hacer otras preguntas cuartas fueron encuestadas ¿no? entonces esto lo vamos a resolver en el Excel entonces voy a ver aquí y vamos a hacer clic en este ejercicio estadístico que yo ya tenía aquí preparado entonces mire entonces vamos a ya tengo aquí los datos de una vez ya los hice ya los tengo hechos conjunto original de datos entonces ¿qué es lo que se hace aquí? entonces voy a hacer mi tabla de frecuencias entonces voy a explicar brevemente aquí vamos a colocar los datos ¿sí? la cantidad de veces los datos ¿sí? no la cantidad de veces sino los datos ¿sí? de 1 a 9 y aquí la cantidad de veces que se repite ¿listo? aquí las veces que se va a acumular de un dato a otro frecuencia acumulada y aquí vamos a hacer el decimal aquí vamos a hacer el porcentaje de las votaciones entonces aquí voy a aplicar voy a entonces voy a escribir mis datos acá 2 aquí selecciono esto y aquí pues para no tener que hacer todo eso llego y hago la referencia relativa y listo muy bien necesito saber con Excel cómo hago para contar los datos entonces póngale cuidado aquí entonces vamos a aplicar una fórmula que se llama la fórmula se denomina la contar ¿listo? pues vamos a contar los números de acuerdo a un criterio voy a contar los números que están aquí de acuerdo al criterio 1 entonces aquí le voy a poner que es la votación 1 ¿no? le pongo igual igual contar ¿listo? ¿qué es lo que voy a contar? entonces voy a contar todos estos valores de acá ¿listo? hasta acá muy bien entonces seleccioné ese rango ahora bien ¿cuál es el criterio que voy a contar? 1 ¿listo? cierro paréntesis entonces ¿qué es lo que yo hice ahí? me selecciono un rango que voy a contar y voy a contar solo los unos ojo aquí hay una situación acá ah bueno aquí me equivoqué aquí voy a ponerle aquí una una más contar puntos sí ahora sí ¿listo? ahí me contó fue de los valores me los sumó pero no yo necesito que me los cuente todos con respecto a un criterio en este caso es 1 si lo ven ahora sí miren ¿listo? ¿cuántos unos hay? 6 ¿listo? si yo voy a mirar aquí voy a ponerle aquí en amarillo hay 1 tiene que haber 6 2 a ver miremos por acá a ver a ver aquí van 2 miren 3 4 a ver a ver aquí 5 1 6 ¿listo? voy a volverlo a hacer acá igual contar puntos sí voy a contar el criterio 2 entonces selecciono el rango este rango de acá ahora sí miren y ¿qué criterio? pues este de acá ¿listo? cierro 40 ¿cuántos 2 hay? deben haber 11 ¿no? entonces si yo los cuento muy seguramente me darán 11 ahorita miramos en la otra tabla ahora bien me queda muy dispendioso ponerme yo a hacer toda esa tabla ¿no es cierto? entonces aquí es donde vamos a aplicar una referencia para el rango de datos esa referencia va a ser la absoluta ¿por qué? porque yo quiero que me fije el conteo sobre esta tabla y no se me corra ¿qué hago yo acá? entonces me voy aquí a mi fórmula de contar sí y en G2 le voy a poner F4 una vez para que me fije toda toda esa parte del rango ¿no? y aquí F4 otra vez yo necesito que me sigan bajando los números entonces yo simplemente le pongo Enter y mire si yo le hago aquí para no tener entonces cojo aquí y listo listo entonces lo fácil que es ¿no? la suma entonces ¿qué es lo que yo hago aquí? le aplico a este valor y a este que corresponde al rango la tecla F4 ¿sí? punto y coma pues que ese es el valor que yo si necesito que ese me baje que es este de acá la tabla queda fija mire esto queda fijo y esto va a variar ¿listo? entonces aquí escape va a salir vamos a mirar la suma entonces esto me tiene que dar 150 suma ¿no? o es más voy a irme aquí a esta tecla mire dale cuidado aquí esta tecla si la ven esta de acá este comando le presiono aquí listo 150 entonces ya hemos aplicado aquí una referencia para hacer mi frecuencia absoluta me ahorre ahí 5 minutos del trabajo entonces vamos a mirar si esos valores son verdaderos ¿no? entonces yo miro aquí 3 son 12 4 son 30 5 son 40 6 son 25 7 son 14 8 son 9 y 9 son 3 ¿listo? entonces hemos hecho nuestra tabla de frecuencias muy bien frecuencia acumulada entonces aquí vamos a mirar bueno entonces aquí ya teniendo esto ya puedo responder una pregunta de estas ¿cuántas personas fueron encuestadas? entonces encuestadas perdón entonces primero respuesta entonces fueron encuestadas 150 personas ¿listo? tenemos ya nuestra primera respuesta pues aquí están los números de votos que cuentan y ahí están ¿no? muy bien frecuencia acumulada entonces aquí me voy a acumular los valores de votaciones de acuerdo a al tipo a las votaciones o sea de 1 a 5 van a una cantidad ¿sí? de 5 de 1 a 6 y así sucesivamente entonces aquí pues simplemente vamos a hacer la siguiente fórmula aquí la frecuencia acumulada es 6 porque no se ha acumulado nada entonces aquí igual a este ¿listo? ahí quedó ahora bien aquí ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sumar siempre el de arriba más el del frente y así me va acumulando la frecuencia entonces hagámoslo este es igual a qué? a esta más esta ¿listo? y se aplicó la ahí quedó la referencia relativa ¿listo? entonces aquí ya me va sumando ¿sí ven? aquí me va sumando el de arriba me va sumando el de arriba y así sucesivamente vamos a mirar acá entonces aquí ¿qué podemos aquí mirar que que podemos responder? ¿cuál fue la respuesta más frecuente? ah bueno entonces ya ya vamos para allá entonces esta aquí 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 vamos a vamos a mirar acá mire ¿cuántas personas tienen como máximo una actitud de cuatro puntos en la escala? ¿sí? ¿cuántas personas tienen como máximo cuatro puntos en la escala? revisemos acá entonces como máximo mire entonces aquí la frecuencia acumulada me responde esa pregunta entonces la escala como máximo voy a ponerle otro color verde pues esa sería la tercera la cuarta pregunta ¿no? miremos acá sería la la tercera pregunta ¿no? pues aquí bueno ya me vuelvo a ponerse sería tercera pregunta 59 personas tienen como máximo de respuesta de respuesta cuatro es decir desaprueban desaprueban la implementación de las piscines las bueno la implementación ahorita no no me acuerdo de qué es lo que hice el ejercicio acabado listo bueno entonces hasta aquí están en desacuerdo total ¿no? listo entonces muy bien aquí ya tengo mi frecuencia acumulada ahora sí aquí vamos a hablar de algo que se llama moda ¿sí? entonces aquí yo creo que esto es acordarse ¿no? para hallar un valor el valor que más se repite pues vamos a hallar lo que se llama la moda es decir cuál fue el valor de la frecuencia absoluta o las que más votos tuvo ¿sí? entonces entonces vamos a mirar aquí en Excel vamos a hallar la moda el valor de votación más común fue 5 o sea no aprueban ni desaprueban aprueban ni desaprueban ¿listo? entonces aquí ¿cómo se halla? entonces entonces aquí vamos a decir aquí la ecuación entonces igual moda ¿listo? moda entonces aquí vamos a mirar ¿qué es lo que necesito de la moda acá? no me pasa aquí esco y selecciono ¿qué valor ¿qué valor me da? entonces aquí bueno aquí no aquí tengo que mirar aquí ¿qué pasó? moda C5 C24 moda 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 varios el valor más repetitivo de una matriz de rango de datos ah bueno ojo que aquí aquí sí aquí ya es aplicado es a todo esto ¿listo? voy a poner este mira aquí dice y varios devuelve entonces moda 1 ¿listo? entonces y aquí no me lo va a mostrar porque yo le he dicho es que me lo muestre es aquí arriba entonces voy a borrar esto acá y voy a seleccionar aquí estos datos vamos a ver ¿qué me muestra? ¿cuál es el valor? ¿qué más se repite? 5 ¿listo? moda pues me muestra el valor 5 pero ahí está mirelo 5 aquí se halla es de este de este de esta tabla de acá ¿listo? entonces voy a subrayarla aquí aquí voy a ponerle un color digamosle aquí un moradito aquí con la letra blanca y aquí le voy a poner un negrillo con el negrillo aquí ¿listo? entonces aquí está ¿listo? la fórmula con la fórmula moda 1 que son estos todos esta todo este rango muy bien listo entonces aquí valores acumulados frecuencia acumulada entonces el valor 5 que es la moda que es el dato que se repite 40 veces ¿no? bueno frecuencia relativa entonces la frecuencia relativa vamos a vamos a hallar valores porcentuales pues no porcentuales sino decimales con respecto a un valor total que es este es decir ¿qué que parte decimal corresponde con respecto al total de datos? ¿si? y esto va a ser base para hacer la porcentual ya se van a dar cuenta entonces vamos a coger la a usar la frecuencia relativa entonces igual a entonces voy a dividir cada valor por el total y me va a dar un valor decimal entonces dividido entre el total ¿listo? si lo dejo así y hago la referencia no me sirve porque me va me va me va a dividir después por este y por yo necesito fijar un valor ¿cuál será ese valor que necesito fijar? a ver alguien que 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 me diga ¿cuál es el valor que debo debo dejar? a ver acá entonces aquí debo ponerle aquí una referencia ¿si? debo dejar fijo este ¿no es cierto? entonces para eso presiono F4 porque yo necesito que todos se medían sobre el mismo yo le pongo aquí F4 enter y aquí le hago doble clic y mire ya me quedó la referencia si yo siempre es recomendable dejarle dos entonces aquí me voy a poner voy a colocarle aquí disminuir mis simales ¿listo? entonces aquí me queda este dejémoslo así para que entendamos muy bien ahora aquí pues este me va a sirve de base para este entonces voy a ¿qué es lo que voy a hacer? voy a copiar este valor y aquí me va a mostrar los porcentajes con respecto a el total ¿listo? entonces cojo aquí y lo pego como valor ¿listo? ¿para qué? para que no me vaya a variar cuando yo lo vaya a operar aquí lo puedo dejar así pero aquí sí lo voy a dejar como valor y aquí mire aquí necesito convertir esto a porcentaje entonces ¿qué hago? lo selecciono y me voy a esta parte que está acá y voy a seleccionar esta y voy a hacer el estilo porcentual para que nos quede todo en porcentaje entonces aquí es claro ¿no? entonces vamos a hacer una pregunta acá espero que la respondan voy a hacer una pregunta cuatro ¿cuál cuál es el porcentaje de votación de 7 de valoración 7 ¿cuál es? a ver alguien que responda pueden hacerlo no hay problema a ver alguien que responda a la pregunta a ver ¿cuál es el porcentaje de votación de valoración 7? a ver alguien alguien que no le dé pena a ver cuéntenme a ver en el chat aquí no de valoración 7 ojo vamos a mirar aquí en el chat que 9 a ver ¿quién da más? 9 vamos a mirar acá muy bien correcto ¿listo? entonces tiene razón entonces aquí si vemos acá 7 tiene un porcentaje de votación de 9% ¿listo? o sea que el 9% de los encuestados tuvo una valoración una una valoración de 7 ¿sí? ¿listo? eso es bien entonces respuesta el 9% ¿no? ¿listo? muy bien entonces aquí hemos hecho nuestra tabla de frecuencias esto no es nuevo para nada para ustedes esto es algo que ya conocen ustedes un repaso simplemente ahora bien vámonos con la parte interesante de esto vamos primero a revisar aquí la guía revisamos aquí la guía si ya hemos respondido aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias si esto es bueno esto está aquí desordenado pero es lo mismo que yo hice en fin muy bien entonces vámonos a la parte de los gráficos vámonos a lo nuevo entonces voy a voy a irme aquí a mi excel y vamos a revisar los gráficos estadísticos hay varios tipos de gráficos mire entonces en la frecuencia absoluta vamos a encontrar bueno hay que aclarar que es estadística descriptiva de datos no agrupados si de datos agrupados ya utilizamos otro tipo de se llaman distribuciones datos no agrupados es lo que vamos a hacer donde se hallan que variables entonces se puede hallar desviación estándar se puede hallar mediana también se puede hallar no sé bueno varianza listo vamos por ahora vamos a irnos con esta parte sencilla y vamos a hablar de moda aquí pues aquí los intervalos es 1, 2, 3 votaciones no hay intervalos definidos en este ejercicio de pronto ustedes lo habrán hecho con intervalos aquí simplemente son las votaciones pues para no alargar más el ejercicio entonces aquí intervalos o rangos las marcas de clase entonces ya lo vieron histogramas y columnas es el que se aplica en frecuencia absoluta y también el polígono de frecuencia en frecuencia acumulada que gráficos entonces el de la ojiva listo en frecuencia relativa no hay gráfico y en este vamos a utilizar el circular o el de pastel vamos a empezar con el primero necesito hallar el gráfico vamos a hacer un histograma entonces aquí que es lo que se hace usualmente selecciono aquí estos datos listo y me voy aquí a insertar gráficos listo voy a insertar esto muy bien aquí me muestra un histograma si con unas un eje x y un eje y pero no me dice no me da mayor información necesito colocársela entonces que es lo que lo voy a hacer entonces me voy aquí a donde dice seleccionar datos listo y analizo ¿no? entonces el eje horizontal o de las categorías ¿a qué correspondería? a ver aquí en el chat ¿a qué correspondería el eje horizontal? bueno aquí yo respondo esa pregunta bueno ¿qué coloco en el eje horizontal? acá a ver en este eje ¿qué coloco? a ver ¿qué coloco en el eje horizontal? entonces aquí obviamente son las votaciones entonces pues lo dejo así ¿sí? porque no son las votaciones que hay entonces aquí este no lo tengo que editar porque ya está pero en este sí series me va a hacer correspondencia ¿qué? al título ¿no? entonces aquí lo modifico y aquí le voy a poner el título yo le voy a poner frecuencia absoluta pero no es así como se debe hacer entonces ¿qué es lo que se hace acá? aquí se debe hacer un título que la gente comprenda ¿no? entonces aquí ¿qué título le podríamos poner? entonces aquí número de votaciones número de votaciones por valoración por valoración ¿no es cierto? sí aunque esto realmente pues no en estadística le he visto grama pero eso no es como se debe eso no es un título yo no entiendo eso sí yo necesito algo que me explique qué es lo que estoy mostrando en ese gráfico ¿listo? ahí ya me quedo el título ¿se lo ven? esto lo dejo igual porque mire ahí están las votaciones bien y le pongo aceptar ahora ¿qué es lo que debo yo hacer aquí? vamos a identificar la mediana entonces para identificarla le voy a hacer bueno la moda perdón la moda sería esta ¿no? le hago una vez clic y le hago otra vez clic y le hago clic derecho y le pongo aquí agregar una etiqueta de datos entonces voy a escribirle aquí 40 ¿no? pero yo necesito escribirle algo más ya hago doble clic y la voy a modificar aquí entonces aquí ya me da valor porque aquí es lo que es eso entonces aquí me devuelvo al gráfico de este y aquí y lo voy a editar entonces aquí mire aquí le puedo cambiar todo esto le puedo poner pero aquí me voy a dar la opción entonces aquí le puedo escribir y aquí le puedo cambiar esto cambiar nombre un índice de formato formato de etiqueta de datos ¿listo? ahora bien le hago clic le hago clic una vez y otra moda igual 5 perdón aquí aquí es 5 listo moda igual 5 listo ahora aquí le voy a hacer doble clic y le voy a la voy a le voy a cambiar el relleno ¿para qué? para distinguir ese valor de los demás ¿sí? entonces aquí ya este gráfico ya me quedó ahora hago clic acá y lo envío aquí a otra página entonces aquí le pongo otra hoja ¿no? hoja nueva y a esta le vamos a poner histograma listo y aquí me quedó un abierto aquí pues le subo el tamaño el tamaño de la letra listo aquí lo mismo le pongo aquí déjame que sea visible le pongo un 16 los ejes aquí el eje llego le devuelvo en 14 y aquí el eje x es de las categorías igual en 14 ¿listo? tengo mi gráfico histograma muy bien entonces aquí me devuelvo acá y me voy para vamos a hacer el siguiente gráfico que también se se calcula desde la frecuencia absoluta que es el polígono de frecuencias entonces para hacer el polígono de frecuencias vamos a hacer el mismo proceso entonces selecciono aquí me voy aquí a insertar y voy a seleccionar este de líneas ¿listo? entonces por lo general siempre se usa es este línea apilada con marcadores ¿ok? o línea con marcadores entonces vamos a usar este es prácticamente el mismo entonces aquí mire aquí me sale este y mire los estilos que yo puedo ver acá mire automáticamente me va a mostrar los estilos que yo puedo que hay más mire todos los que yo puedo colocar ¿no? con doble línea este que tiene las este casi todos tienen la etiqueta listo entonces aquí vamos a utilizar uno que ya tenga los los punticos este listo este es el que yo no voy a utilizar entonces aquí le puedo quitar los puedo eliminar mire listo o lo puedo dejar como yo quiera y lo mismo ¿no? entonces aquí selecciono datos me voy a seleccionar datos y aquí pues en serie simplemente le pongo el título acá ¿no? y es lo mismo ¿no? número de votaciones número de votaciones sí número de votaciones aquí número de votaciones para la para la elección de playas listo pues aquí ya está listo entonces aquí muy bien tengo ya mi gráfico acá listo entonces aquí que es lo que yo hago me voy a hacer lo mismo ¿no? clic derecho y muevo el gráfico ese gráfico lo voy a mover ¿a dónde? lo voy a mover a una hoja que se llama polígono listo acepto aquí lo voy a correr acá clic sostenido y aquí pues lo mismo yo cojo aquí le aumento el valor de los datos el valor del tamaño de las categorías en este caso y aquí el valor del eje de las series listo y aquí pues me va a mostrar el polígono de frecuencias para ese caso y aquí le voy a juntar un poco más ahí me quedé perfecto listo muy bien entonces estos dos ya los conocemos vámonos con el de ojiva el de ojiva se hace con el mismo ¿sí? y me va a mostrar cómo se va con el tiempo se va acumulando la cantidad de personas que van votando listo de la misma forma entonces lo voy a hacer acá me voy a mi excel aquí cerré mi excel entonces aquí selecciono aquí listo me voy a insertar gráfico este mismo selecciono este de acá y aquí ya lo tenemos listo voy a ponerle otro estilo diferente este puede bueno este no tanto aquí lo podemos este está bonito pero no le digas que no se vean los numeritos este está este está chévere vamos a colocar este listo entonces entre más obvio mejor entonces muy bien selecciono los datos es para poner los datos a nuestra aquí simplemente es ponerle el título se le puede poner directamente pero es es importante entonces aquí datos cómo llamaríamos esto datos acumulados datos acumulados aquí le cambio esto datos acumulados de votaciones listo aquí vamos a acumular datos acumulados aquí datos datos que estamos o sea votaciones acumuladas para que quede más clara listo acumuladas de votaciones votaciones acumuladas y ya está ahora ahora sí listo entonces aquí le pongo aceptar aquí hay un error ya sé por qué es aceptar le quité este puntico miren por un puntico que le quite el excel me va a molestar ahí voy a volver a hacer esta parte por un solo puntico modifico acá esos punticos ahí no se pueden quitar votaciones acumuladas listo listo número de votaciones número de votaciones listo si lo ven por esas dos comillas ya el excel no me responde listo aquí entonces lo mismo voy a coger lo mismo que hicimos la vez pasada muevo gráfico lo pongo en hoja nueva y aquí le voy a poner pues ojiva ojiva aquí le voy a cambiar acá y me quedo aquí la voy a poner por acá listo tengo mi ojiva aquí no hay un gráfico como tal que se aplique pero este sí es basado en este entonces voy a hacer el porcentual listo entonces voy a que es lo que hago no selecciono este selecciono este listo me devuelvo el de frecuencia absoluta selecciono los datos y voy a insertar directamente el gráfico de pastel listo entonces voy a seleccionar este listo selecciono el de pastel y pues tengo que seleccionar los datos ¿no? las votaciones entonces 1, 2, 3 aquí me lo vamos a ver las categorías ¿no es cierto? sería el eje X y le voy a poner seleccionar datos entonces aquí le pongo un título entonces le voy a poner ahí el título porcentaje de votaciones listo un título comprensible para la gente aceptar listo y le pongo aceptar de nuevo pero ¿qué me falta? ¿qué me falta ahí? a ver ¿quién me quiere ayudar ahí? ¿qué me falta? ¿qué me falta ahí? ¿qué me falta? a ver tengo este gráfico de pastel ¿qué es lo que no tengo? ¿qué no se ve? a ver alguien que alguien que escriba en el chat ¿qué me falta en este gráfico? a ver no no tantas a ver escribamos ¿qué me falta en ese gráfico? eso muy bien ¿no es cierto? entonces vamos a vamos a hacer los porcentajes entonces mire para para que se vean los porcentajes voy a irme aquí de nuevo y aquí mire automáticamente ya me los va a poner ¿listo? con uno de estos ¿listo? mire ya me quedó entonces ya puedo ya mi gráfico si se entiende mucho más ¿si o no? ya es mucho más claro pero mire por ejemplo aquí voy a hacer algo nuevo yo quiero discriminar el porcentaje mayor ¿si? que correspondería al 5 no sé bueno aquí aquí voy a hacer primero lo voy a mover voy a mover el gráfico y aquí le voy a poner porcentajes ¿listo? entonces aquí le pongo en hoja nueva ¿listo? entonces aquí le aumento el tamaño ¿no? la letra aquí el valor de las categorías ¿listo? y aquí pues en las etiquetas hago clic en una y ahí ya voy a seleccionar todas pero yo necesito por ejemplo seleccionar discriminar el valor más más grande ¿si? ¿qué es lo que yo hago? mire clic sobre uno sobre el valor porcentaje más grande y otra vez clic y lo aparto hago clic sostenido y lo aparto ¿listo? ¿si? entonces aquí ya puedo discriminar el valor más más grande ¿no? yo puedo ampliarle bueno aquí no me deja entonces aquí lo puedo por ejemplo mira aquí ya me los saco todos pero yo necesito sacar uno solo hago clic una vez y clic dos veces ¿si? y listo entonces aquí ya tengo mi porcentaje de votaciones ¿si? muy bien entonces aquí ya hemos hecho después lo voy a correr acá no me he dejado acá acá listo aquí se puede poner porcentajes de nombre pongámosle pongámosle circular o también se le denomina en unos sectores ¿listo? en algunos estadísticos le denominan a este gráfico de sectores ¿listo? o también porcentual ¿si? muy bien entonces ahora bien voy aquí mi ejemplo estadística ¿listo? he terminado el ejercicio ahora voy a hacer un extra aquí algo nuevo resulta que yo puedo hay una herramienta en Excel que me permite analizar los datos muy rápido rápidamente selecciono una población de datos pues y me puede hallar una cantidad de datos importante entonces aquí hay una hay algo que se llama los complementos yo voy a irme aquí a archivo y vamos a conocer los complementos entonces me voy a opciones buscar aquí el complemento y voy a buscar los complementos aquí abajo esto ¿listo? complementos de Excel voy a buscar este uno que el de estadística ¿no? voy a buscar los complementos creo que son los com ir a los com inquire map view vamos a mirar si vamos a agregar aquí otro si lo tenemos no lo tenemos entonces no son los com voy a buscarlos acá los complementos no complementos complementos ah no pues aquí están mire son estos buscándolos mire este es uno y este mire herramientas para análisis este complemento es bueno es bueno que lo conozcamos para que me resuelva el Excel toda la estadística ¿listo? es súper bueno y súper importante entonces voy a voy a seleccionar este ¿sí? voy a ir acá mire los que hay ¿listo? para análisis de eurocurrence me necesito tools bva solver entonces aquí necesito este que es el que yo voy a utilizar aceptar ¿listo? aquí no me va a salir pero si yo me voy aquí insertar vamos a buscarlo por acá entonces me voy aquí complementos voy a mirar aquí cuál hay que ver todo mira si está acá no este complemento voy a buscarlo por acá no lo voy a buscar aquí fórmulas datos mirelo acá entonces mire el complemento estadístico que se utiliza en Excel se llama este análisis de datos yo le voy a hacer clic acá ese antes no estaba le hago clic acá esperamos a que lo abra el Excel y mire lo que hay mire todo lo que me puede calcular mire análisis de un factor covarianza correlación estadística descriptiva eso mire todo eso histograma media móvil bueno vamos a escoger este que es el que me interesa estadística descriptiva ¿listo? rango de la entrada rótulos en la primera fila resumen de estadística es cada décimo valor menor rango de la entrada entonces digamos que voy a utilizar aquí este valor voy a hacer la estadística de los rangos de entrada entonces en una hoja nueva un libro nuevo selecciono acá digamos que estos datos de acá ¿listo? aceptar bueno aquí aquí ah bueno aquí resumen estadístico si me faltó aquí poner esto listo y aquí me va a observar mire todo lo que me va a salir ¿sí? el valor de cada columna mire me va a sacar la media de la primera columna ¿cuál es la mediana? ¿cuál es la ¿listo? solo de esta mire ¿sí? me saca el análisis de cada columna mire la cuenta 6 mire si yo lo quiero hacer de en este caso mire quiero analizar esto de acá que es la frecuencia absoluta selecciono acá mire le voy a análisis de datos estadística descriptiva y aquí le pongo el resumen de estadísticas ya tengo el rango aquí es aquí mire mire lo que me va a calcular en la baja 2 en la baja 1 pero aquí me lo calculo en la baja 2 bueno ¿listo? una herramienta que hay que saberla utilizar aquí me la mostró fue en las columnas de ese rango grande mire porque aquí aquí voy a corregir esto porque aquí hay un error entonces aquí ejemplo de estadística entonces acá voy a corregir esto de acá porque es que no me lo mostró de acá análisis de datos estadística descriptiva voy a borrar ese rango porque ese no es hacer clic acá para seleccionar aquí ahora sí y aquí resumen estadístico aceptar ¿listo? mire todo lo que me va a salir cuál es la media de esos valores cuál es el error la desviación típica la mediana cuál es la moda no aplica porque todos los valores son diferentes no se repite la desviación estándar bueno es diferente acá varianza coeficiente rango mínimo máximo suma ¿listo? entonces aquí ya conocimos esa herramienta que es muy buena ¿listo? para un futuro no se les olvide revisen este tutorial y la apliquen bueno vamos aquí al chat a ver las preguntas que me han hecho ah sí hasta el 15 de mayo entonces ¿qué voy a hacer? voy a ¿qué es lo que hay que presentar? entonces hay que presentar la evaluación y los ejercicios de referencias no más ¿listo? esa evaluación pues ya está habilitada la pueden ya hacer si quieren y los ejercicios van a ser no sé si les parezca bien cuatro de referencias y uno de estadística ustedes me dirán ustedes escriban ahí si profesamos de acuerdo o no cuatro de referencias y uno de estadística y ya se los muestro son son muy sencillos sí eso es para el 15 ¿sí? la evaluación pueden usar el Excel no hay ningún problema lo pueden abrir pueden mirar tutorial lo que quieran yo no les voy a prohibir eso está bien háganlo es la idea y lo otro y lo lo de lo de los ejercicios pues también obviamente la idea es que hagamos este ejercicio con los cuatro de referencias entonces no se escriban en el chat mientras yo les voy mostrando acá miren entonces son de referencias aquí tengo la idea por acá voy a abrir aquí el taller voy a voy a entrar acá referencias referencias relativas relativas absolutas y mixtas entonces vamos a escoger cuatro aquí cuatro de estos yo quito uno y le voy a agregar uno de estadística ¿listo? que es a verlo miramos acá miren entonces ahí estos tres solo uno ¿sí? solo uno de estadística ¿listo? este puede ser ¿listo? aquí aquí bueno aquí aquí hay algo que explicar antes de ¿no es cierto? voy a hacer aquí voy a hacer una explicación cortica para hacer esto ¿listo? ¿por qué? porque contar esto se hace de una manera diferente a los números voy a hacerlo brevemente entonces acá voy a explicar a ver qué han escrito aquí a ver en el chat a ver bueno entonces yo creo que entonces dejaré cuatro ejercicios de referencia y uno de estadística más la prueba de funciones sí claro ahí ahí se utiliza exactamente pero en este ejercicio sí hay hay algo que debemos aprender también del Excel póngale cuidado voy a hacer aquí un ejemplo de voy a copiar esta tabla de frecuencias para no volverla a hacer entonces aquí me voy aquí copiar todo esto hasta acá control c y voy a hacer un ejemplito para que ustedes me entiendan lo que les voy a cómo es que se hace esta parte aquí no voy a borrar esto porque no lo necesito bien entonces aquí esto le le pongo aquí esto en blanco aquí lo voy a borrar y aquí ojo miren voy a hacerlo acá para que ustedes lo vean y lo hagan en la casa aquí voy a ayudarles con este ejercicio de acá voy a hacer este ¿listo? voy a copiar todos esos datos no todos voy a copiar solo esta fila de acá y ustedes lo completan después yo solo voy a hacerlo con esta filita acá en esta columna perdón entonces miren voy a seleccionar aquí y voy a buscar los datos los nombres ¿no? entonces Brown bueno tengo que buscar todos los nombres entonces hay un nombre que se llama Brown Brown otro que se llama Smith ¿listo? hay otro que se llama Davis Johnson 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 aquí sigamos Williams Jones Jones a ver tiene nuevo Thomas Davis ahí están todos esos son todos ¿no? no hay otro diferente listo entonces aquí tengo estos datos acá voy a hacer el universo de datos voy a hacerlo muy cortito insertar voy a ponerle aquí ilustraciones y voy a poner una captura acá necesito es esto de aquí selecciono esto listo de aquí me toca hacer toda esa tabla de datos voy a hacer solo la primera fila como les dije aquí le voy a poner esto tabla de datos tiene que quedar aparte para que no me dañe aquí las fórmulas que voy a hacer aquí a este lado vamos que de esto lo voy a hacer esta la voy a coger y la voy a correr de para abajo listo y aquí entonces aquí le voy a poner Brown Brown Smith Davis Johnson Williams 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 Johnson Jones Davis Jones listo bueno aquí obviamente aquí toca explicar el ejercicio si es correcto entonces lo explico aquí rápidamente entonces realizar en Excel las tablas de frecuencias realizar los apellidos más comunes en Estados Unidos en orden alfabético son Brown Davis Johnson Johnson Smith y Williams supongo que en una muestra de 50 personas con nuestros apellidos tienen los siguientes resultados entonces aquí hay que responder esas preguntas cuál es el apellido más común cuál es su porcentaje el menos común una gráfica de barras una de pastel comente acerca de los resultados hacer un análisis de esos resultados cuál fue el menos el menos común el más común etcétera es como mirar escribir eso entonces aquí Williams Smith voy a escribir la segunda para qué Jones Smith Smith Davis Johnson Smith Jones Jones y Johnson ¿listo? muy bien entonces aquí ¿qué es lo que yo hago? eso es aquí hago con eso que estos no son números listo estos no son números entonces aquí ¿qué es lo que se hace? se puede poner o entre comillas o recomiendo hacer esto entonces es que no necesito contar contar los valores de Brown en esta tabla le pongo aquí igual contar punto sí abro paréntesis selecciono el rango ¿listo? este de acá ¿listo? criterio punto y coma ¿cuál es el criterio? este ¿listo? muy bien si yo colocara un si yo colocara texto ahorita lo hago póngale cuidado porque es que eso sí hay que perderlo mucho en Excel ¿listo? enter ¿cuántos en este rango de acá? hay uno nomás ahora mire en este caso como es texto aquí voy a cambiar una cosa igual contar igual tenemos que utilizar el que mejor es más fácil de los dos pero sí es bueno que lo sepamos el rango igual ¿no es cierto? este de acá ¿sí? punto y coma ok aquí esto también es válido Davis entonces yo puedo poner aquí Smith perdón aquí directamente hacer clic o entre comillas colocar el nombre Smith cierro comillas ¿listo? automáticamente me lo va a contar así ¿sí? pues hay una desventaja grande si yo lo utilizo así voy a borrar esto de acá si yo le hago la referencia pues me va a dejar todos los valores en Smith ¿listo? y además me le va a correr aquí el rango ojo con eso entonces aquí ¿qué es lo que yo hago? voy a borrar aquí y aquí lo que debo hacer es fijar ¿no es cierto? porque si no me va a correr hacia abajo y me va a dar valores mal F4 aquí y fijo el rango acá también F4 ¿listo? de tal manera que cuando yo llegue y lo baje aquí ahí ya me tenga los valores ¿listo? ¿cuántos valores? me dice que son 3 6 9 10 ¿cómo con eso? mire ¿sí ve? aquí no me los va a contar exactamente esto es una cosa que yo debo tener en cuenta aquí ¿por qué? porque aquí me contó 18 y son 20 mire 5 ah bueno ah no aquí está bien pero ojo no nos confiemos en esa fórmula aquí son 9 y aquí son 9 sí ahí me faltó faltó algo en algún lado sí aquí me faltó bueno en fin pero mire esta es una forma de contar aquí me dio el valor hay veces que no da eso es lo digo porque pasa entonces tenerlo en cuenta ¿sí? ¿qué otra cosa importante? mire cuando yo vea que los datos no concuerdan porque esta fórmula falla a veces ¿qué es lo que yo debo utilizar aquí? pues muy sencillo formato condicional mire entonces yo selecciono esto de acá y aplico el formato condicional reglas para resaltar celdas entonces aquí yo le voy a poner un texto que contiene brown listo me lo puso entonces aquí ya lo voy sacando formato condicional reglas para resaltar un texto que contiene Williams y aquí le voy a poner otro color digamos que de relleno verde con listo entonces ahí podemos darnos cuenta que son formas de conteo listo en este caso salió bien pero esos errores suceden estos datos cuando vemos que esta fórmula falla apliquemos esta listo y vamos contando los colores y así y así me ahorro mucho tiempo listo texto que contiene Davis entonces aquí voy a ponerle un color personalizado entonces aquí le pongo un borde un relleno azul de una fuente color verde amarillo entonces un amarillo ahí listo me sale listo muy bien ah bueno aquí me dijeron que el último nombre está mal escrito vamos a mirar acá a ver muy bien mire que que aquí esos errorcitos me dañan el excel entonces vamos a mirar cuál es el que quedó mal escrito a ver a ver miremos este de Johnson no es cierto muy bueno esa apreciación mire voy a ponerlo voy a escribirlo bien y qué va a pasar en la tabla listo me va a contar 19 si se dan cuenta ahí no me salió bien porque ustedes se dieron cuenta y me dijeron entonces muy bien vamos a mirar qué otro valor está mal entonces es para que para que nos demos cuenta que hay se puede uno equivocar muy fácilmente con este tipo de ejercicios a ver a ver dónde está mal escrito en otro lado Johnson Williams aquí mire Brown listo me dan 19 cuál es el otro valor que está mal a ver busquemos Johnson Smith Jones 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 ¿no es cierto? entonces mire hay veces que todo parece salir bien pero aunque corrijamos igual sigue el error me saca 20 Brown hay 1 Smith hay 4 1, 2, 3 4 mire aquí están los 4 Davis hay 3 miremos a ver si es cierto Davis Davis 1, 2, 3 listo Williams hay 2 ¿sera que hay 2? ¿sí ven? ahí hay un error ¿listo? entonces para que por favor aquí ya me da los 20 parece que estuviera bien pero mire menos mal ustedes me corrigieron ¿listo? entonces para que por favor ah bueno en minúscula no pasa nada si yo le cambio mire aquí si yo le cambio este Jones no me va a afectar en minúscula este Jones no nos afecta nada si no es eso sino que a veces estas fórmulas fallan mire que aquí en Williams me falló me dijo que eran 2 y son 3 entonces ahí sí hay error entonces para que por favor lo tengamos muy en cuenta a la hora de hacer esta actividad no me va a afectar no me va a afectar no me va a afectar